Si tú has aceptado el Evangelio, entonces tienes un amigo maravilloso, y me refiero por supuesto al Espíritu Santo. Cuando uno cree y experimenta la salvación, la regeneración, el que uno se convierta en una nueva criatura, es el resultado del Espíritu Santo entrando en la vida del creyente. Y el Espíritu Santo tiene muchos objetivos, pero, en líneas generales, busca hacer una cosa, y esta es llevarte a cumplir la voluntad de Dios, que reflejes el orden de Dios, sus propósitos, en tu vida, que cumplas su voluntad, y debido a que tú le obedeces, tu vida se convierta en un testimonio. Tu vida se convierta en un ejemplo de la justicia de Dios, de la gloria de Dios, de la fidelidad de Dios. Así que no podemos hacer nada que agrade a Dios en la carne. Es sólo cuando caminamos en la unción del Espíritu Santo que podremos ser un instrumento útil para Dios. Bien, toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Romanos, capítulo 8. Libro de Romanos, capítulo 8. Iniciaremos donde quedamos la semana pasada, en el verso 26. Y allí, Pablo nos está hablando sobre una carencia que tenemos, algo en lo que no estamos bien, en lo que somos inadecuados. ¿Y sabes de qué se trata? De la incapacidad de orar, efectivamente. Noten lo que nos dirá. Él nos dirá que hay momentos en nuestras vidas en los que simplemente no sabemos cómo orar adecuadamente. Iniciemos. Leamos juntos el verso 26. Romanos 8, 26, donde dice, Y así mismo, también, el Espíritu. El Espíritu ayuda. Algunas Biblias lo traducen como nos asiste, y eso está bien. Pero analicemos esta palabra. Es una palabra interesante. Esta palabra significa tomar o recibir, y junto a ella está el término para recibir a alguien ante ti, o a tu lado. Y luego vemos una tercera palabra allí, y es la palabra junto. Esto es lo que el Espíritu Santo hace. Él nos ve luchando en nuestra fe. ¿Y qué hace? Nos lleva cerca de Él. Es una manera de decirlo, pues, por supuesto, el Espíritu Santo habita dentro de nosotros. Pero cuando somos traídos a Él, quiere decir que nos acercamos a Él en propósito, en el mismo objetivo. Estar unidos a Él significa que Él se moverá en nuestra vida, para que tengamos el mismo propósito y el mismo resultado, el cual es servirle a Dios, glorificarlo y darle honor a su nombre. Mira de nuevo nuestro texto. Leemos. Del mismo modo, también el Espíritu ayuda nuestras debilidades. Ahora, por nuestra cuenta, somos inadecuados. Tenemos debilidades, flaquezas, cosas en las que simplemente no podemos lograr el éxito, y por nosotros mismos no podemos hacer la voluntad de Dios. Por esta razón, nos ha dado su Espíritu, y cuando leemos en el libro de Génesis, vemos que el Espíritu Santo estuvo allí, durante la creación. La Escritura dice, Ruach Elohim, Merahefet Aupeneim Hamai. El Espíritu de Dios flotaba sobre las aguas, y él empezó a moverse. Dios habló, él se movió, ¿y qué pasó? En vez de el mundo reflejar un desastre, vacío, desordenado y demás, ocurrió un cambio, y la creación de Dios empezó a tomar forma, y empezó a reflejar el propósito para el cual fue creada. Y todo esto aconteció por la palabra de Dios y el Espíritu de Dios. Por esto, la Escritura y el Espíritu Santo son ambos tan vitales. Si queremos caminar en el orden de Dios, cumpliendo sus propósitos, estando en la voluntad de Dios, y experimentando las bendiciones de Dios. Sin el Espíritu, nada de eso podría ser una realidad. De nuevo, y asimismo, el Espíritu ayuda a nuestras debilidades, porque qué orar, como es necesario, lo estoy traduciendo muy literalmente, reiteramos, dice, porque, ¿qué orar, como es necesario? No lo sabemos. ¿Te sientes identificado con eso? Quizás haya algo sucediendo en tu vida o en la vida de alguien que aprecias, y estás comprometido en orar por esa situación. Pero este es el problema. Aquí está la debilidad. No sabes qué decir. ¿Cómo orar? Esto es lo que la Escritura está identificando. Dios sabe eso. Entonces, mira lo que dice la Escritura. El Espíritu Santo quiere ayudarnos en nuestras debilidades, en nuestras flaquezas, en esos puntos inadecuados de nuestra vida. Y leemos, porque, ¿qué orar, como es necesario? Y esta frase que dice, como es necesario, es una frase que se refiere a algo que tiene que suceder, para que la voluntad de Dios pueda manifestarse, para que ésta se lleve a cabo y se haga realidad. Así que, ¿cómo debemos orar? No lo sabemos. Entonces, ¿qué ocurre? El mismo Espíritu, ¿qué hace? El Espíritu, el mismo Espíritu intercede por nosotros. ¿Y cómo lo hace? Con gemidos que son ininteligibles para nosotros. Es decir, que no los podemos entender. Ahora, hay un debate, y no voy a profundizar en ese debate en este momento. Pero algunos miran este verso y dicen que esto es sólo el Espíritu Santo. Él, trayendo sus oraciones, esas peticiones que van alineadas a nuestro deseo de servir a Dios, de obedecer a Dios. Pues como no sabemos orar efectivamente, entonces él toma el control. Pero, ¿es él quien está haciendo estos sonidos indecibles? ¿O él obra a través de nosotros y en nosotros, pero somos nosotros quienes oramos? Realmente eso no es importante. Lo importante es esto. El Espíritu Santo nos ayuda. Él nos asiste. Queremos hacer la voluntad de Dios, pero no sabemos orar efectivamente. Así que leemos aquí que Él intercede por nosotros. Y lo hace con estos gemidos ininteligibles. Bien sea que los expresemos con nuestras bocas, o de cualquier otra manera. Eso es lo menos importante. Lo que yo sé es que Él me ayuda y hace mi oración más efectiva. Él toma lo que Dios quiere oír, y por tanto, Dios responderá de acuerdo a esos gemidos, a esa intercesión que Él hace por mí. Y luego vemos en el verso 27, por qué es más efectivo. Y aquel que escudriña los corazones. Creo que esta es una referencia, y el contexto lo confirmará, que nos habla de Dios Padre. Dios Padre es quien escudriña los corazones. Cuando oramos, el origen de esta oración está en el corazón del hombre. Entonces, noten el contexto. La oración, y de inmediato pasa a hablar de aquel que escudriña el corazón. Y este que escudriña el corazón sabe cuál es la mente del Espíritu. ¿Cuál es la mente del Espíritu? Bueno, Dios el Padre conoce la mente del Espíritu Santo, y nos dirá cuál es. Veámoslo. Está aquí. Porque de acuerdo con Dios, es decir, de acuerdo con la voluntad de Dios, así es como el Espíritu Santo está intercediendo en lugar nuestro, por la voluntad de Dios, los propósitos de Dios. Así que, aquel que escudriña los corazones, él conoce cuál es la mente del Espíritu. Porque de acuerdo con Dios, es decir, el Espíritu de acuerdo con Dios, con su voluntad, él intercede en nombre de quién? De los santos. Es muy importante que veamos cómo los creyentes, los hijos de Dios, son llamados en este verso. Son llamados los santos. ¿Por qué será? La palabra santo, tanto en hebreo como en griego, nace de la misma raíz original que es santidad. Un santo, literalmente es una persona santificada. Y he compartido con ustedes muchas veces que la mejor manera como podemos comprender el término santo, es algo que está de acuerdo al propósito de Dios. La santidad siempre tiene que ver con la sumisión a los propósitos de Dios. Entonces, él intercede de acuerdo con la voluntad y propósito de Dios en la vida de los creyentes. Pero, aquí los llama santos porque habla de personas comprometidas con el propósito de Dios. Los santos siempre quieren vivir en la voluntad de Dios. Verso 28. Romanos 8, 28 es un versículo muy conocido. Lo quiero traducir como siempre procuro hacer, de la manera más literal posible. Pero, quisiera enfatizar que necesitamos fijarnos en el orden original de las palabras, pues muchas veces, cuando leemos una traducción, el orden de las palabras cambia, y a veces eso podría darnos una comprensión incorrecta. Efesios 1, verso 4. Noten lo que dice. Así como Él nos escogió. Y muchos dirán, ahí está, Dios simplemente, de acuerdo con su voluntad, escogió a unos sí y a otros no. Pero el problema es que la Escritura no dice eso. Escuchen lo que dice la palabra de Dios. Tal como Él nos escogió, lean bien, en Él. No dice que Él nos escogió para que estuviéramos en Él, sino que nos escogió en Él. Esa elección no ocurre, sino hasta que estamos en Él. La frase en Él confirma que Dios nos ha escogido. Repasemos el texto. Tal como Él nos escogió en Él, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. ¿Cómo es posible? Porque Dios tiene conocimiento perfecto de todo el futuro. ¿Y para qué nos escogió? Dice aquí, para que seamos santos y sin mancha ante Él, en amor. Todo esto es un resultado del amor de Dios. Dios ama a todas las personas, pero no todas las personas pueden recibir el amor de Dios. Solo experimentarás el amor de Dios bajo una relación de nuevo pacto con Él. Así que dice, que Él nos escogió antes de la fundación del mundo, para que seamos santos, apartados para sus propósitos, y sin mancha delante de Él, en amor. Entonces vemos que aparece a continuación la palabra predestinación. Verso 5. Habiéndonos predestinado, ¿cómo? En la adopción por medio del Mesías Yeshúa, en Él. Noten eso. Hablamos la semana pasada, que con el fin de ser hijos de Dios, pasamos por un proceso de adopción. Y ese proceso de adopción involucra una cosa. Pablo lo enseña. Y me refiero al Evangelio. Es solo por medio del Evangelio que, noten cómo termina esta escritura, dice, Él nos predestinó para la adopción. ¿Cómo somos adoptados? Por medio del Mesías Yeshúa. No es por una decisión unilateral de Dios, en la que Él predeterminó que unos serían los elegidos y otros no. Eso no está en la Escritura. No es el significado del término bíblico elegidos. Dice, para adopción en, por medio de, como resultado de, ¿qué? Del Mesías Yeshúa. Y esto es lo que dice, en Él. ¿Cómo se puede resumir todo esto? Nada bueno sucederá en tu vida, desde una perspectiva de reino, hasta que tú estés en Él, en el Mesías. Y solo hay una forma de estar en el Mesías. Por medio de la fe. Recibir la gracia de Dios. La única manera, escucha bien, la única manera para recibir la gracia de Dios, es por medio del mensaje del Evangelio. ¿Qué nos dice Lucas en Hechos capítulo 4, verso 12? Dice que Yeshúa es el único nombre. Llámenlo Yeshúa, o Jesús, o Jesus, cualquiera sea tu idioma. Es solo por ese nombre, el nombre del Mesías, en el cual podemos ser salvos. Solo por Él. No hay otro camino. Y déjenme decirles algo más antes de terminar. Llegará un momento muy pronto, en el que por decir que Yeshúa es el único camino, serás catalogado como un fanático religioso. Empezarás a ser marginado. Descubrirás que una gran cantidad de denominaciones cristianas empezarán a alejarse de esa convicción. Pero tú no lo hagas. No dejes de creer que el Mesías es el único salvador, y que el Evangelio es el único mensaje de salvación. La única verdad que nos permite llegar al Mesías, para poder experimentar ese futuro maravilloso que tenemos, de que seremos como Él, y estaremos con Él por la eternidad. ¡Hola! ¿Sabías que puedes ver este video y otros dentro de nuestro canal de YouTube? Nada más recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que cargamos un video nuevo y puedas ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!